Aquí comienza Marca Gaming Show con Frank Blanco y Kiko Béjar. Acaba el mes de julio y se acaba también Marca Gaming. Fíjate que hasta septiembre no se canta eso del final del verano llegó. Pero para nosotros... Pero el final de la temporada para nosotros sí. Sí. Bueno, hoy es el último Marca Gaming, es nuestro programa número 40 y la verdad es que en lugar de ponernos tristes, estamos realmente muy contentos de haberos tenido ahí durante toda la temporada y sobre todo haber compartido grandes momentos que nos ha dado Marca Gaming. Vamos a recordar los mejores momentos de la temporada en este programa de hoy. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues hombre, han sido tantos los invitados, ¿verdad? Pero lo más curioso no ha sido la cantidad de invitados, sino muchas veces desde qué sitios han entrado con esto de la pandemia. Eso es cierto, porque como no hemos podido invitar a Plató a casi nadie, pues todo el mundo ha entrado desde donde ha podido. Y han pasado cosas de lo más curiosas. Nuestro invitado de hoy, que por cierto, te vemos en un entorno así como muy rural. Sí, sí, sí. ¿Se puede desvelar dónde estás? Estoy en mi casa. Es que sabes que esta zona de aquí la hicieron, pues mira, así con... Y entonces yo le he puesto ese espejo, le voy a poner como esta pan, hay más espejos, hay una palmera ahí que es de plástico. Fíjate que ese espejo, pensaba que era ventana. O sea, yo pensaba que era ventana. Claro, sí, que era ventana, o que estabas en un sitio así al aire libre y tal, pues oye, da muy bien el pego, ¿eh? Si alguien nos está oyendo en Radio Marca, que se venga a YouTube o a nuestro canal de Twitch y sabréis de qué espejo que parece una ventana estamos hablando. Además, es que te iba a preguntar si estás en un pueblo y tal, si están en fiestas. Bueno, estoy viendo las guirnalditas estas que había antaño. Digo, claro, como no se estilan las fiestas... Las puse en el cumple de un amigo y ya se quedaron aquí. No las he quitado. Bien, bien, bien. Están moriendo. Pero entonces también le das al bricolaje. La canción y el bricolaje, ¿es lo tuyo o qué pasa? Sí, sí, sí. Además, ayer hay a la fontanería y a la electricidad. Ayer estuve poniendo unas mangueras para cambiarle la toma del grifo de por ahí en el jardín y la verdad que me entretengo bastante. Angie. Estoy en el baño. No estoy en el váter, pero estoy en el baño. O sea, surrealista. Es que, chicos, de verdad, este 2021 está siendo ya una catástrofe para todos y tengo el salón que está derriéndose la nieve de arriba. Y se me está. Sí. Y hay goteras. Entonces me he tenido que venir al baño. Oye, pero mírala a ella qué seria, que no cancela la entrevista aunque se le caiga el techo encima. Eso es de ser muy grande, querida Angie. Muy bien, muy bien, muy bien. No, luego me pongo. No te preocupéis. Madre mía. Hay que reconocer que el baño es un sitio donde se juega mucho, desde que se juega tanto con los teléfonos móviles. Es lo que es. Yo me he traído aquí la Nintendo, o sea que... ¿Ves? Sabía yo. Bueno, y Angie, que también tiene su faceta de cantante, ¿eres de las que en el baño va probando canciones porque dicen que tiene un sonido especial? La verdad que yo no sé más muy de cantar aquí en el baño. Me pongo música, pero no... A ver, canto las canciones, pero no, no, no. Jalis de la Serna. Jalis, te pillamos en un sitio. No, 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 la ubicación, cada uno en su casa la tiene como quiere, ¿eh? Pero vamos, no parece la casa de un gamer, ni siquiera una casa, parece más bien un hotel. Me parece, ¿no? Me parece, ¿no? Por esas capas ahí dobles. Sí, señor, me habéis pillado, ¿eh? Me habéis pillado con todo el equipo. De primera vez, no, estamos empezando a producir un programa nuevo, vamos a ver si producimos nuevos contenidos y tal. Y me habéis pillado de viaje. Acabo de estar, acabo de llegar a un hotel. Estoy recién entrado por la puerta. Lo que más me gusta, lo que más me gusta es esa camiseta que te has puesto a los Santiago Segura, proporcionando lo suyo, que es Natural. Ahí está. Sí, señor, el último programa que hemos hecho, Natural, relacionado con el medioambiente. La verdad es que hemos hecho el programa, yo creo que ha estado muy bien, muy chulo, muy bonito. Con un toque de denuncia importante sobre lo que hacemos más con el medioambiente. Y ahora, bueno, pues estamos produciendo cositas nuevas. Otro formato, nuevos retos. Abraham Mateo. ¿Dónde estás, Abraham? Desde el paraíso. Estoy aquí en mi casa. Tienes un entorno, vemos, para quien nos oiga en la radio, que no nos estés siguiendo por Twitch o por YouTube, está en un jardín, veo ahí una piscinita muy bien mantenida que dan ganas de pegarse un baño. Cuando queráis, más que invitados, estáis aquí como si fuera vuestra casa. ¿Y te has pegado ya el primer baño del año o no? Pues todavía no, todavía no, porque sí que es verdad que, aunque hace buen tiempo, y hace mucho sol, hace un poquito de fresquito todavía, ¿sabes? Todavía no. Bueno, pero todo es cuestión de ponerse esa nueva canción en la que participas, que es Sangazo y entras en calor rapidito, rapidito. Una canción que pega mucho para los tiempos que vienen ahora y creo que hace falta, ¿no? También estas canciones más fresquitas, tú sabes, con los tiempos que hay de coronavirus y todo eso, pues viene bien, ¿sabes? Canciones que nos hagan soñar y trasladarnos a parajes como el que tienes tú ahí alrededor. Y que nos pongan ya en modo verano. Marta Azas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, está en su casa Marta Azas, que sabéis, está en la serie Pequellas Conincidencias, que es la tercera temporada, una vez más, con su pareja, con Javier Veiga. Puede que Javier aparezca en cualquier momento, por casa. ¿Un gato o algo? ¿Le has dicho que ni se le ocurra? Estoy en la oficina. Estoy en la oficina. Ah, vale. Oficina, vale, vale, bien, bien, bien. Bueno, yo veo a Marta muy sonriente y eso que es la tercera y última temporada de la serie. ¿Estás así de contenta porque te libras de tu marido en los rodajes? No, hombre, estoy muy contenta porque nos han quedado 30 capítulos muy redondos y me gusta a mí ser nosotros los que decidamos, oye, que esto no se puede estirar, que estos niños que se nos aparecen ya son señores, y si no va a ser un spin-off. Y luego, además, que ya no tenía sentido porque ya hemos hecho un gran documento gráfico de cómo ha ido desapareciendo el calderón desde la primera temporada que estaba ahí hasta la última en la que ya se nos lo han terminado la demolición. Y eso daba mucha lástima, ¿eh? Pero vamos, nos ha quedado un gran documental. Estamos en el salón de mi casa y efectivamente puede pasar de todo. O sea, hemos quitado los gatos. Había dos gatos aquí pululando que había muchos números de que entraran en directo. Sí, hemos reducido riesgo, pero en cualquier momento aparece la vecina en batín que me tiene denunciado. O sea, que tenemos aquí a la Guardia Civil o cualquier lío. Raúl Pérez. Nos atiende, no ha podido venir físicamente aquí, nos atiende desde al lado de un plató de televisión, que es donde tú vives realmente, ¿no? Básicamente, sí. Al lado de un plató. Sí, por las vistas esto puede parecer cualquier cosa. Puede parecer una sala de despiece, puede parecer el sitio donde construyen el microchip primigenio de la Play 5, pero aquí estoy, en un plató de televisión. Marca Gaming Show, lo mejor de la temporada. Vamos ahora, en este especial resumen de la temporada de Marca Gaming, a por una de las secciones más divertidas, que ha sido la de Curiosities. Totalmente, además es que hemos descubierto cada cosa en esta sección, que primero nos trajo nuestra fantástica compañera Jen Herranz. A la que le mandamos un beso. Un beso enorme por haber compartido con ella todos esos programas que compartimos. Y también a Irene Junquera, que ha estado con nosotros en esta recta ya final y donde hemos descubierto cosas más divertidas imposibles. ¿Cuánta gente, diríamos, de los consumidores de Estados Unidos, juegan a videojuegos allí? Cuidado, ¿eh? Pues, más del 79% de los consumidores de Estados Unidos juegan ya a videojuegos. A videojuegos juegan all, todos. Todos. Es que lo decimos, todos jugamos a videojuegos. Todos, todas. Everybody. Y escucha, y si eso es para flipar, cuéntanos, porque yo todavía, a mí hasta que no me lo dices tú, no me lo termino de creer, ¿qué es lo que se ha facturado en videojuegos el año pasado en Estados Unidos? Bueno, a ver, hemos tenido pandemia, hemos tenido, nos hemos encerrado en casa, entonces, claro, eso ha promovido que nuestra industria, una de las más maravillosas, haya crecido tantísimo. Pues es que, a causa de la pandemia, el gasto en videojuegos ha extendido en Estados Unidos un 27%, que diréis, bueno, un 27 tampoco es tanto ya, pero si te digo que supone 57 billones de dólares en 2020, 57 billones. ¿Billones con B? Sí, 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 sí. Pero si es que cualquier sector que haya avanzado en el año 2020, con lo jodido que haya ido en todo el planeta. Claro, eso te iba a decir un 27. No un 27, un 5, un 3, cualquier sector que pueda decir, no, no, a mí me ha ido mejor este año que el anterior, es ya un triunfo. No, chicos, pero es que esto... ¿Esta cifra? No, 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 pero es que esto es solo en software, o sea, solo en los videojuegos que se han vendido. Es que si ahora os hablo de consolas... Hablamos de software solo. Claro, claro, es que el gasto en consolas ha subido un 35% comparado con 2019. Y si hablamos de ganancias en dinero, Nintendo Switch ha sido la más popular de todas, la que más dinero ha generado, y después está PlayStation 5. Hablemos de Mythic Quest, la comedia sobre desarrollo de videojuegos, en la que el gaming casi que es lo que menos importa, ¿no? Sí, bueno, esto suele pasar. Bueno, es que yo he pensado que estáis de verano, que haya mucha gente que está de vacaciones, y os traigo una serie, efectivamente se llama Mythic Quest, está en Apple TV, y digamos que es una serie sobre los tejemanejes del mundo del gaming, es una visión cómica, digamos, de cómo puede ser el caos en una empresa de videojuegos. Es muy entretenida, es verdad que luego el tema de los videojuegos pues pasa a un segundo plano, ¿no? Como suele ocurrir, pero está muy bien. Llevan por la segunda temporada, incluso mola, porque se ve hasta en algún momento a los personajes confinados, ¿sabes? O sea, que digamos que está de mucha actualidad, sí, sí, es muy chula, y si queréis pasar un buen rato, pues aquí os traigo yo hasta recomendaciones de serie. Bueno, como sabéis, quizás conozcáis el término gamificación o ludificación, ¿no? Que es esto de convertir tareas en juegos para hacerlo más fácil, ¿no? Pues te bajas una aplicación, añades a mamá, papá, a la hermana, al hermano y al abuelo en la aplicación, y cada uno tiene que hacer las tareas de la casa, van ganando puntos, y el que más puntos tenga al final de la semana, pues se lleva, yo que sé, unas torrijas ahora, ¿no? Pues la gamificación, la ludificación está muy bien, pero cuando se lo propones a tus trabajadores para que en la cadena de montaje o de empaquetado las cosas vayan más rápido, ahí ya chirrea un poco la cosa que es lo que está proponiendo Amazon, que sus trabajadores, los que más rápido hacen las tareas, porque sabéis que los empaquetados son, llegan los productos, los meto en la caja, les pongo la etiqueta, pasa al siguiente, están promoviendo que jueguen, efectivamente. Entonces, pues Amazon ha empezado a expandir un videojuego, varios videojuegos que tratan de, pues gamificar un poquito el proceso de empaquetado, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, realmente no ganan dinero por esto, pueden elegir si participan o no, y lo que ganan son tokens virtuales, y los que más tokens tengan, los pueden canjear por merchandising de Amazon. ¿En serio? ¿Solo merchandising? ¡Wow! Lo que quieras. Bueno. Estoy como loco, voy a ir a todo ritmo, porque quiero una toalla de Amazon, para que cuando pueda ir a la playa, y Amazon me deje descansar, me acuerde de que trabajo en Amazon, porque tengo mi toalla. ¿Quién ha pensado esto? A mí me incentiváis más con las torrijas, también te lo digo, ¿eh? Totalmente. La Casa de Campo va a acoger el mayor campus de Europa. Exactamente, va a haber tres pabellones de la Casa de Campo, en Madrid concretamente, van a ser en el 2022, y esto se va a convertir en un espacio gigantesco, de coworking, de presentación de videojuegos, donde te puedan asesorar, para invertir incluso en el mundo de los videojuegos, y además, por supuesto, que habrá todos los eventos, o muchos de los eventos de eSports que se hagan, se van a hacer ahí. O sea, este campus lo que forma es parte del proyecto del clúster del videojuego, que está formado por 42 empresas, desarrolladores, equipos de... Digamos que vamos a tener en la Casa de Campo del Madrid, si eres gamer, o te interesa ese mundo, incluso como profesional, ese es tu lugar, porque va a ser un espectáculo. Va a ser como la Eurocopa gamer. No, no, va a ser muy bestia, porque además estamos hablando de un sitio cerrado, fijo, o sea, que va a ser fijo, que no es algo que se va a poner unos días y demás. Sí, se ha presentado hace unos días. Quien ya ha visto un poco por encima todo lo que incluye, está alucinando de lo que se viene, y es verdad que es un primer paso para que ayudas al sector, etcétera, etcétera, vengan también de la mano, porque aquí detrás hay instituciones, y eso es importante. es una buena noticia. Buena noticia. es que hay que pensar que cualquier, perdón, que cualquier ámbito, que cualquier profesión tiene ya su sede, bueno, pues ahora también llega esto a Madrid, que es súper importante, como dice Kiko. Lo de que el DualSense de la Play 5 vibra con las canciones de Spotify, ¿lo habéis oído? Pues nos lo va a contar ya Irene Junquera, muy buenas. Hola, Irene, cuenta eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo has dicho bien, Frank, porque no es lo mismo que vibra a que suene con las canciones de Spotify. Bueno, es que es flipante, porque resulta que el Spotify para PC, eso sí, reconoce el mando DualSense de última generación como si fuera un altavoz externo, entonces nos da la opción de reproducir en las canciones. ¿Qué pasa? Que no suena, pero vibra. O sea, entonces, digamos que tú puedes cruzar el despacito y no oyen césped, no notarías un trrr, trrr, trrr. Claro, porque va, pero es buenísimo. Porque va a ritmo, o sea, podríamos decir que el DualSense baila. Sí, pero no olvidemos que el DualSense tiene un sistema de motores que no es el de la Play 4, que de hecho es capaz de hacerte sentir lo que tú ves cuando estás jugando un videojuego, si estás tocando arena, si es rugoso, imagínatelo en música. ¿Será capaz de transmitirnos cuando estoy escuchando algo tropical, un rock, un... Probadlo. Sí. Probadlo. Yo te finde. Yo incluso, Frank, yo incluso me atrevería a decir que el DualSense baila mejor que tú. Cosa que no es difícil. No, pero es guay, porque tú te pones una canción en otro dispositivo, por ejemplo, y a la vez va vibrando. Ojo, no infravalores el tema de vibración con Frank, porque que vibre. No abramos el terreno de las vibraciones, que no os va a gustar. Ojo, ya, ya. Hay un estudio que ha revelado los personajes de videojuegos más tatuados. Digo, a lo mejor tú tienes algo. Tú tienes un juego, te digo, también. Voy a pensar. Irene Junquera, cuéntanos, muy buenos días. O tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, yo tengo aquí a un Tiranosaurus Rex, que no es ningún videojuego, pero podría serlo. Oye, esto se habla con PlayStation Talent, se le enseña al personaje, te hacen un videojuego rápido con esto, ¿eh? ¡Oh, sería maravilloso! Bueno, a ver, he descubierto cuál es el personaje, o cuáles son los personajes de videojuego que más se tatúa la gente. Bueno, a ver, es un estudio que se ha basado en Instagram, ya sabéis que yo cosas muy científicas no traigo. No, pero que está muy bien, me dice, he descubierto, como si ella hubiese hecho algo. He ido, he ido por la calle. Que en estudio te lo han hecho. pelotando a la gente uno por uno. Y me he hecho un estudio. Que te lo has encontrado en internet, vamos a ver. Me he hecho un estudio bueno, bueno. Pero hay que encontrarlo. Sí, Hay que encontrarlo. Eso sí, claro, claro. No le quites el mérito. Bueno, hemos descubierto, hemos descubierto cuáles son los videojuegos favoritos que se tatúa la gente. Las franquicias más comunes para tatuarse pertenecen a Nintendo, concretamente a Pokémon, que es la saga más popular en el mundo de los tatuajes, con unas 185.000 publicaciones en Instagram de tatuajes relacionados con Pokémon, seguidos por The Legend of Zelda y Super Mario Bros. Pero yo quiero concretar los personajes, porque creo que todos tenéis en la cabeza el que puede ser uno de los más tatuados, que es Pikachu. Amarillo. Marca Gaming Show, lo mejor de la temporada. Carlos Latre. Vamos a coger dos fragmentos de juego, ¿vale? Y básicamente queremos que hagas de actor de doblaje, que los dobles. Entonces, no queremos que pongas las voces de esos personajes, queremos que pongas las voces de los personajes que tú quieras. Vas a verlo, vas a improvisar, todos los amantes de los videojuegos van a conocer estos dos fragmentos perfectamente. Y tú puedes ir sacando, Carlos, los personajes que quieras, pero de vez en cuando nosotros te vamos a pedir alguno. Así, para tocarte un poquito más las palmas. Venga, vale, perfecto, perfecto. Pero bueno, mira qué bosque. Es absolutamente divino. Y mira, tienes que tirar las flechitas, porque me encantan tus flechitas, porque tienes muchísimas plumas detrás. Yo haría ahí Juan Carlos y Felipe. Mira, hijo mío, todo este marrón es para ti. ¿Lo entiendes? Pero papá, si vengo ahora mismo de los príncipes de Asturias, ¿cómo me dejas ahora con esta cosa? Yo me voy a Abu Dhabi. A mí déjame en paz. No te vayas, por favor, papá, no te vayas, papá, no te vayas de aquí, que tengo un marrón. Que sí, oye, mira, ¿por qué no te callas? Qué pesado. Messi, podría entrar Messi, por ejemplo. Por ejemplo, sí, hacía algo muy loco. Sí. No, este, sí, ahora, no, es que no estamos encontrando las facultades. Mira, Iniesta, bueno, es que estás jugando bastante mal. Es que, desde que me dejé la barba, no, parece que no. Bravo. Ah, no. Bravo. Es un tono. Brutalísimo, brutalísimo, brutalísimo. Steve Aoki. Bueno, con la relación que tienes con los videojuegos, lo que no podemos dejar de preguntarte es ¿a qué juegas habitualmente? Yo ahora mismo literalmente solo juego Call of Duty. Estoy todo el día en el Warzone. A veces juego a juegos de un jugador como el de Last of Us 2, juego al Ghost of Tsushima, que es un juego muy bueno. También le doy al Assassin's Creed, a Spider-Man en la Play 4 y en la Play 5, juego a Gears of War en la Xbox, aunque también juego en el PC. Pero mi día a día, todos los días, juego al Call of Duty Warzone. Es como... mi diario, cada día, la zona. La caja en la zona de Warzone. Carlos Sobera. Buenas tardes, chicos. ¿No has pensado en hacer un programa de videojuegos? ¿Qué es lo que te faltaría un poco en tu currículum? Hice uno de informática allá por el año 96. ¿En la 2? Sin tener ni puñetera idea de informática. Y no vuelvo a repetir la experiencia de hacer un programa sobre algo que no sepa. Salvo amor. Claro. Pero de amor sabes. Algo sabrás de amor. No tengo ni idea, macho. No vas a tener ni idea. Si acabas de enfilarnos a Fran y a mí como pareja, tienes Ferdei. ¿Cómo no vas a saber del amor? Un poquito si sabes del amor. Hombre, vosotros dos, si no vais aquí directos a adaptar, me aputo ambas manos. A adaptar, no sé, al baño, vete tú a saber. No lo sé. Yo tengo una info. Estabas hablando de que... ¿Al baño a qué? Un momento. De todas las cosas que nos puedes contar de a lo que has jugado en el mundo de los Sims, eres asesino de Sims. Mira, no. Pasaba una cosa. Yo creo que todo el mundo lo ha hecho. Que era construir una piscina y sacar la escalera o construir una habitación sin puerta. Muy bien. Sí, sí. Era... Con mi hermana hacíamos eso muy pocas veces. Pero la hacíamos. David Fernández. Primer recuerdo que tengas con videojuegos. Y tú has dicho cuando estábamos empezando el programa, has soltado unas perlas de clásicos. Suelta, suelta. Que sepamos. A ver, primeros recuerdos. Sí, hombre. El ave cénix, el comecocos, el... Bueno, aquel que era tristísimo, aquel que era un triángulo y unas roquitas que iban viniendo así, como asteroides. O sea, el Donkey Kong, Donkey Kong, que ibas a jugar, que jugabas así, winky, 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 que ibas subiendo un edificio. El padre de Super Mario, que ya lo contamos en el programa, Donkey Kong. Porque verdad que Super Mario, Mario empezó como un personaje de Donkey Kong. O sea, que ahí está la historia, que fíjate si ha dado de sí. Exacto, exacto. Sí, sí, en ese estaba yo muy viciado también. Pero en realidad, lo primero, lo primero que tuve fue una cosa que compró mi padre, que era aquel de una rayita en el medio y dos palitos, que era una pelota y entonces jugabas a tenis y luego decías, voy a cambiar de juego y la raya estaba aquí y aquí el palito y era un montón. Isabel Jiménez. Y en los recreos, oye, en un colegio, hoy estoy en un colegio de monjas, teníamos unos recreativos. ¿Cómo? Hombre, teníamos... Perdón, perdón, para máquinas, ¿en un colegio de monjas había recreativos? Tal cual como os digo, Nintendo 64. ¿En Almería? ¿Y para qué leches estudiamos tú? Compañía de María. Pero si yo tenía que haber estudiado allí. Recreativos, y teníamos Nintendo 64 y tú tenías tu Super Mario Bros para jugar en el recreo. ¿Y era gratis o había que echarle monedita? Hombre, ¿cómo había echarle monedas a videojuegos? Era consola, era consola. Era una consola. Ha dicho recreativos, pero yo creo que se refiere a que había consola allí. No, recreativo, porque se le llamaba a la sala de recreativos. Sí, que no había que ir con los cinco duros. Hombre, era colegio, era en el patio. Y entonces, y bueno. Y lo regentaba una monja. ¿Y alguna vez alguna de las monjas dándole ahí? Pues yo tengo mis sospechas, pero seguro, pero era... Super María Bros. ¿La madre Concha? La madre Concha. Concha Bros. Bueno, Concha Bros. La madre Concha y teníamos nuestros 64 con Super Mario Bros. Y hasta ahí. Pero, y eso... Pero qué buena religión. Mira, total, la de los mediojuegos. La de los mediojuegos, la de crío, le preguntas a cuál crío es religión y hay muchos que te decían, y decíamos, De aburrida la asignatura y tal, pero estando allí, religión, pero qué me dices. ¿A qué te estás quedando? No, me estoy quedando locos. Es el único colegio de monjas al que los alumnos querían ir. Yo quiero ir a Almería, no seguirá, porque es que yo voy ahora mismo. Yo creo que ya... Pero, no, pero yo tengo... Los que somos padres esto lo sabemos, ¿no? Yo tengo dos hijos, tú, hacia camino del segundo también, y el tema de jugar, compartir consola, eso a veces es fuente de conflicto. Allí entiendo que no teníais una consola para cada alumno. Allí era el primero que llegase, el primero que cogía, claro. Yo, un gamer manchego, me imagino un gamer rural. De hecho, también he creado un personaje que se llama Spencer, que se llama The Rural Influencer, y que es streamer, es twitcher, y es gamer, y lo que hace es jugar, pues eso, cuando juega al Fortnite o busca ondas o busca piedras gordas para arrear bien, o cuando hace el Minecraft lo hace a base de hortaliza y demás. Yo diseñé un juego. Sí, 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 de eso te íbamos a preguntar también. 64K tenía el ordenador, a la especie de 64, y en clase, yo como trabajo de informática, hice un videojuego de estos de aquellos de ping-pong, y luego hice otro de un come-cocos o un Pac-Man. Claro, no me dejaron sacarlo porque por cuestiones de licencias de autor y todo esto se han forrado, pero era de aquella cosa, aquel código ridículo que era de go to, no sé qué, préstal, y cuando llegues aquí haces esto. El basic, el basic. Un poco a la altura de la serpiente de Nokia. Mickey Nadal. Y en esos días, porque es que ha sido cuatro veces que lo ha presentado Mickey que ha estado ahí de animador en el Santiago Bernabéu, en esos días, yo qué sé, Florentino se acerca a ti, te dice algo, algún jugador, yo qué sé, te hace alguna confidencia. Hombre, lo bonito es que los días de celebración con los jugadores coincides y vas anunciándolos y ellos te van saludando a ti. y es impresionante estar allí con, pues eso, con Cristiano, con Ben, con Benzema, con Sergio Ramos, con, bueno, con Iker Casillas que también coincide en a 14 y la verdad es que es muy impresionante poder disfrutar de todas esas cosas. Hoy en nuestro último Marca Gaming en Radio Marca y que, por cierto, podéis seguir, por supuesto, en streaming en el canal de Twitch, en YouTube, en Facebook Live, en marcagaming.com estamos recordando lo mejor de la temporada que hoy acabamos y ha sido una temporada en la que hemos intentado darle un apoyo y cariño especial al desarrollo español. Sí, porque es verdad que muchas veces pasa desapercibido y hemos descubierto en estos 40 programas de Marca Gaming que el desarrollo español de videojuegos está en lo más alto. De hecho, nos hemos quedado con la boca abierta con proyectos tan bonitos como estos. José Montano y Neraches. ¿Qué nos puedes contar de la historia que le va a pasar a Henry, a su protagonista, bueno, y a su hija también, ¿no? Son los dos protas. Pues Henry es un guarda forestal, ¿no? Al cual le han diagnosticado Alzheimer de forma un poquito precoz y, bueno, recibe una carta de su hija en la que en algún momento de su relación pues dejaron de tener contacto y digamos que mediante esa carta y esos recuerdos que le despiertan pues empieza a revivir momentos con ella y a visitar una serie de islas que vienen a representar pues su mundo interior, su cabeza y algunas de las fases de lo que sería la enfermedad de la Alzheimer. Antonio Segovia, Pocoyo. Estamos haciendo un poco esa labor de poner a Pocoyo en la palestra otra vez y que pensábamos que la parte del videojuego era, a día de hoy, una de las principales, ¿no? Como bien decís, hemos colaborado con Recode Technology que tienen también muchísima experiencia en el tema del desarrollo de videojuego en España y bueno, pues es una forma de celebrar pues oye, estupenda, ¿no? Winfall es un shooter en tercera persona en el que encarnas a S en la protagonista con la que volarás explorando y combatiendo por los diferentes mapas en el mundo que hemos creado. Nos centramos principalmente en la experiencia de vuelo porque es algo que siempre nos ha llamado mucha la atención y que creemos que actualmente en el mundo de los videojuegos no está muy explotado y por eso nosotros en Winfall decimos que el cielo es solo el principio. Abraham Kozar Samer in Mara Samer in Mara es una aventura para un solo jugador en el que viviremos la historia de Koa que es una niña de 11 años que tiene que hacerse cargo de su propia isla tropical. En esta isla hemos heredado una granja de nuestra abuela Haku y tenemos que llevar a cabo pues todos los cuidados que implica. Por ejemplo, cuidar de nuestros animales, cosechar, nuestros propios cultivos, construir una serie de estructuras que mejoren nuestro hogar. También tendremos una pequeña barca con la cual podremos salir a navegar y explorar las islas del entorno cercano y así conoceremos a más de 20 personajes muy carismáticos con los que entablaremos a mí. Seguimos haciendo un repaso a lo mejor de Marca Gaming de esta temporada y realmente esto no debería estar en lo mejor porque porque es una sección donde realmente Gonzalo Saez nos ha traído lo peor. Yo hubiera empezado dando paso a esta parte diciendo que el programa también ha dejado damnificados. Claro. Y uno de los grandes damnificados ha sido Gonzalo Saez con esos videojuegos de móviles que siempre hemos dicho que existen y que se las ha llevado de todos los colores por traernos propuestas como esta. Se llama Corre Salchicha y no os lo vais a creer es una salchicha corriendo. ¿En serio? ¿Pero qué tipo de salchicha? Es una salchicha Frankfurt. Es una salchicha Frankfurt según vas dando en la pantalla la salchicha corre inclinando su cuerpo para atrás que luego descubres que es un beneficio porque hay cuchillos y planchas de hierro y fuego que tienes que esquivar con ese movimiento mientras corres. O sea, es un Super Mario en dos dimensiones y lineal en el que solamente eres una salchicha y tienes que esquivar cuchillos, juegos, planchas y alguna cosa más. ¿Cuántas descargas tiene esto? Es verdad, ¿cuántas descargas? Este no lo he mirado. ¿Pero por qué no lo has mirado? Espérate, sí, 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 que lo pone aquí. Más de 50 millones de descargas. Más de 50 millones. Ah, pero claro. Es un pelotazo eso, ¿eh? Una cosa, Fran. ¿Tú te das cuenta que siempre dice más de 50 millones de descargas? Yo creo que eso... Se lo inventa. Es que se lo inventa. ¿Quieres buscarlo? No, no, tío. Es que lo dice siempre. Más de 50 millones. No puede ser más de 30 millones. Más de 50 millones. Es un poco reiterativo. Este juego viene a raíz de la película que salió hace unos años que se llamaba La fiesta de las salchichas. El personaje es ese. Y por tanto, gracias a esa campaña de marketing, este juego tiene más de 50 millones. Ah, vale, vale. Es entretenido, pero es muy what the fuck. Luego, Toll Cremowner. El primero se llama... Cremowner es que mola. Se llama Rodeo... Eso en tu idioma. Toll Cremowner, en mi idioma, en el farrio. Rodeo Stampede se llama el primero. ¿Te imaginas que eres el dueño de un zoo y que en tus ratos libres cuando la gente ya se ha ido sueltas a todos los animales en plan estampida y tú vas montando uno tras otro? Pues si esta situación te gusta... Hay gente muy rara. Si esta situación te gusta, este es tu juego. Se trata de eso. Eres el dueño del zoo, sueltas a los animales y empiezas montado en una cabra, galopando sobre una cabra y de repente encuentras una jirafa y te vas a la jirafa. Todo esto, rollo muy Mario Kart, tienes que ir esquivando árboles, fosos, tal y cual y otro tipo de animales que no puedes montar y este es el juego. Pero ojo, porque me he informado... Este tiene un huevo de descargas, tendrá cerca de 50.000. O sea, de 50 millones, perdón. Ah, joder. Me he estado... No, no, pero o sea, tiene 50 millones y Gonzalo se ha informado. O sea, por favor... Sí, porque... Se está haciendo mayor, Gonzalo. Sí, seguramente. Si tú buscas Rodeo Stampede en YouTube, hay cientos de vídeos haciendo tutoriales de cómo encontrar animales secretos. O sea, que hay un mundo y un friquismo detrás de este juego. Hay gente que vive por este juego. Ya, 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 ya. Sí, 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 sí. Esto... Te digo una cosa, se están haciendo mayores hasta Ibai y tal, porque claro, cogen juegos que no son estos, que ahí hay 50 millones de personas. Hay que coger estos juegos, ¿no? Estos son los buenos, sí, no el Among Us. ¿Y tú has probado a montar algún animal ahí? Sí. Ahí no. Esto es What the Fuck, pero porque no esperaba encontrarme esto en el Apple Store. Encuentra las diferencias. Yo no sabía que... O sea, todos hemos jugado a... En los pasatiempos, pues esas dos fotos con diferentes... Las siete diferencias y hay que encontrarlas. Pues resulta que hay un videojuego de esto. Que hay un juego para los móviles que te salen dos fotografías que están muy guay y son bastante difíciles los niveles en cuanto vas pasando los primeros que consiste en ir buscando las diferencias, las siete diferencias en cada fotografía. Qué bueno, ¿eh? Es relajante. Ojo. ¿Y un laberinto ahí con un boli? Es otra manera de jugar, ¿no? Pero... O una sopa de... Tengo que buscar si hay sopa de letras. Igual la semana que viene os traigo sopa de letras. Pero por curiosidad de lo rancio que eres, ¿cuántos puntos Gonzalini le darías a este? Le voy a dar el aprobado, dos y medio. Ah, bueno. Religion Inc. Y consiste en montar tu propia religión, tu propia... Como si fuera una empresa, ¿vale? Empiezas poniéndole nombre a tu religión y empiezas, sí, sí. Bueno, pues como lo que es la religión, en definitiva. Si alguien la ha fuertido... Por favor, aquí está la Semana Santa aquí al lado. Perfecto. Hay sensibilidades. Hoy no se puede comer carne, cuidado. Estarás merendando chorizo y salchichón. Por supuesto. Y un fuet. Empiezas con un territorio muy pequeñito y poco a poco vas ganando creyentes en tu religión y esos creyentes te van dando puntos. Con esos puntos desarrollas nuevas tecnologías como curas, como... No ríais, porque es serio. Es un tema muy serio. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos Gonzalinis le das a esto? A ver... Tres puntos Gonzalini le he dado. ¿Tres? Sí, tres. Ololo, ololo... Tres puntos porque es que está muy bien el juego. Hay una cosa mala y es que no está todo traducido al español. Entonces igual te encuentras un mensaje en español y otro en inglés, pero bueno, pues ese es el... Ya lo tengo. Nada, apuntado What the fuck, rendición y al siguiente. Es un juego y está catalogado como un juego, pero a mí me parece una obra maestra para robarte tus datos y es un What the fuck que a mí me da un poquito de mérito. Cuidado de esto. Se llama Sí o no. Sí o no. Te van saliendo preguntas en la pantalla de... ¿Te gusta el agua mineral? Sí o no. ¿Eres gorda? Esta pregunta es real. ¿Eres gorda? ¿Eres gorda? No ponía gordo ni gordo una X. ¿Eres gorda? ¿Sí o no? Pues no, ahí está mal. No habría que contestar Sí o no. ¿Qué decía Ibaiana en su canción? Me llama gordo y te doy la mano. Te doy la mano. Tu oxididad fuera. Claro que sí. Me estás contando. Y tienes que ir respondiendo a esta serie de preguntas que son de tu vida. ¿Tienes nevera en casa? También es una pregunta real. ¿Vas al colegio? Sí o no. Yo... ¿Tú crees que ahí hay alguna conspiración detrás? No, no. No es que hay alguna conspiración, pero me parece una obra maestra de quien esté detrás para hacerte con una base de datos de los jugadores y tus datos. Al entrar ya aceptas cookies, aceptas que te cojan el... Lo aceptas todo. Pues yo lo que haría es contestar al revés todo. También. ¿No? Esto no es el make me hungry. Tú no tienes que cabrear al desarrollador, Fran. Aquí no tienes que cabrear. El desarrollador es una cosa... ¿Pero el desarrollador como firma? ¿Como M.Suckerberg podría ser? No sé, porque es que claro ya es lo único que le falta a ver. Vete a saber. Hombre, ya pedirte los datos así de una manera tan clara pues que se le ocurriera a él. Y como diría Rajoy, no es cosa menor. Tiene más de un millón de descargas este juego. Marca Gaming Show. Lo mejor de la temporada. The Grefg. Primer recuerdo de consola que tienes. Primer recuerdo de juego que tienes. Pues primer recuerdo de juego que tengo literalmente. Lo tengo aquí detrás porque me lo regaló un buen amigo y me dijo ¿cuál fue el primer juego del que tienes conciencia? Y si me permite. Vamos, que si te permitimos. A ver, a ver. Ay, lo tienes ahí, tío. Muy bien conservado. Además, vamos a ver. Bueno, es que este no es el que yo tuve en la época. Este es uno nuevo porque el que yo tuve en la época estará destrozado. Super Mario World. Pero este es el Super Mario World de la Game Boy Advance que fue mi primera consola. Una consolida muy pequeña que iba con pilas. Y aquí es donde yo jugué algunos juegos como el Super Mario, Metroid Fusion Recuerdo, luego ya tuve la... Mi primo tenía la Play 2, luego ya tuve la Xbox 360 y ahí ya fue cuando más o menos me hice... Intenté hacerme youtuber y bueno, pues ya todas las consolas que han salido después. Pero esto ha sido de mis primeros recuerdos. Xenoa. Estás ahí en capilla. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué punto estás? Ya que vamos a hacer algo, rockeemos un poco. Y estamos ahí como rockeando, haciendo mucha música retro, vintage. Y a mí, por ejemplo, el sonido Black Crowe lo digo mucho porque es muy de Los Ángeles y no termina de ser un rock muy duro ni tampoco se va un heavy ni de coña, ¿sabes? Entonces, dentro de todo, sigue siendo un poquito con esa pegada de batería dura a caja, ¿no? Y que te haces ¡pah! Y de repente entra esa guitarra y eso a mí me motiva mucho. Nos has dado una pista de esa canción y aunque tú no seas muy de fechas, pero en 2021 sí que habrá canción nueva de Xenoa. Tiene una ganas de que trabajes, Fran. Te das cuenta, ¿no? Sí. Si yo es por sacarle algo. Se está poniendo a trabajar. Sí o no. ¿2021 sí o no? ¿O no sabe, no contesta? Pues no sé, no contesto. No. No lo sé. Digo, ojalá. Sí, si encuentro la canción que a mí me gusta, sí. Alberto Chicote. Yo trabajaba en un restaurante en donde éramos dos o tres personas en la cocina solamente. El jefe tenía dos críos pequeños que tenían la Game Boy. Y entonces, él como que intentaba jugar al Tetris, pero la verdad es que le daba bastante mal. Y yo le miraba así y este era un tío como muy combativo, ¿sabes? Estaba siempre todo el rato como echando carreras para todo y tal. Y me dice, el juego este que han salido, fíjate, los niños y tal. Digo, sí, sí, está bien. ¿De qué va ese? Uno de colocar fichas y tal. Y digo, bueno, pues parece difícil, ¿no? Y me dice el tío, si haces más de 100 líneas, te doy un día libre. Guau. Y digo, ¿así? Digo, déjame intentar a ver qué pasa. Pues no sé, cuando iba por las 400 o por las 500, yo no sé por cuántas, ya el otro estaba sudando pensando, este cabrón no viene a trabajar en todas las semanas. No le veo hasta el mes que viene. Vanessa Romero. En el móvil, ¿tienes algún videojuego instalado? Sí, un paquete, no. ¿No tienes ninguno? No, no. No pasa nada, si es que la he empezado por el final. Sí. Yo soy más viejuro en esto, me voy al principio. Primer recuerdo que tengas con videojuegos. Seguro que alguno hay por ahí. Sí. El Tetris. Yo era de Tetris. Es una cosa lo del Tetris. No, no, esta generación, la generación de los 80 es Tetris total, ¿eh? O ti, 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 ti. Esto de por vida. Me encantaba. De hecho, salía del instituto y me iba a las maquinitas a jugar al Tetris. Eso y a los juegos de conducir. Me flipaba el conducir. Me flipaba el conducir. O sea, salías del instituto y ni deberes ni nada y tus padres te dejaban... No, no, no. No, porque eran muy responsables. Yo confiaba en él. Entonces, terminaba el instituto, me iba ahí un ratito, me ponía ahí que... Uy, los juegos de coches es que me flipaba. O sea, la Xbox sería X 14.000. Pues menos, ¿no? Pura matemática. Y que, nada, que el stock se ha agotado hasta Nuevo Viso en las dos primeras remesas. Y ponía eso. La... Esto es eso. La plataforma de streaming de videojuegos, Stadia. Me acabo de enterar que hay otra. Pensaba que era Steam la única, tío. ¿En serio? Mira, qué bien. Pero que todavía... Sí, te lo juro, te lo juro. Ya, pues todavía es de juegos como se llaman ya en la nube, ¿no? Es para tenerlos en... Puedes acceder a ellos en Google y el tema está en que tú accedes a ellos sin necesidad de tener una consola. Mira, pues muy bien. Pues tienen 400 juegos. Fenomenal. De 200 desarrolladores diferentes. Que a partir de 2021 hay nuevos. Pero bueno, eso será en Stadia y en todos lados también. O sea, a partir de 2021 habrá juegos nuevos en todas partes. Y nada, que el videojuego Fallout 76 incluye una silla de ruedas. Eso lo había leído hoy. Que una jugadora ha dicho ponete una silla de ruedas. Y han dicho, bueno, si al final habrán cogido otro juego. Charles Leclerc. ¿Cómo vivió él el éxito de esa primera? Creo que fue genial. Creo que... Sí, nadie esperaba tantos triunfos en la primera temporada de 2020 con más de 20.000 personas registradas para las primeras series. Lo cual es un número bastante impresionante. Más sabiendo que era la primera. Así que sí, es genial. Espero que la temporada de 2021 sea igual de exitosa. También quisimos saber si dedica las mismas horas a los simuladores que a la Fórmula 1. Sí, bueno, cuando comienza una temporada estamos muy ocupados con la Fórmula 1 real, así que me resulta bastante complicado estar en el simulador y entrenar tanto como fuera de la temporada. Pero cuando tengo tiempo lo hago lo primero porque me encanta. Disfruto mucho con ello. También para la preparación mental. Entrar en una calificación online tiene la misma preparación mental. Pongo el mismo esfuerzo solo para estar completamente centrado. Me ayuda a estarlo también cuando no estamos en temporada. Y también es muy divertido. Lo disfruto muchísimo. Josep Pedrerol. Tú, cuando eras jovencito, le dabas a los videojuegos, ¿tuviste alguna primera consola de las que salieron? Ordenador. ¿Cómo era el Pedrerol de joven con los videojuegos? Yo era más de bar. Más de bar. Las recreativas. Más de bar. El bar. Era recreativas donde era más de jugar en la máquina del bar pero era más del billar también. Yo jugaba mucho al billar. El billar español, no billar americano. Me gustó mucho el billar y además también las máquinas como complemento. Pero es que hubo una época en la que la gente salíamos de casa para jugar a esas cosas. Entonces había unas máquinas de la leche también, ¿no? Fútbolín. Era malo el fútbolín. Era malo, malo, malo. ¿Era malo el fútbolín? Era malo el fútbolín. ¿Se cabreaba la gente? Sí. El fútbolín era malo. Igual que he sido malo en el fútbol, por eso me dedico a hablar de fútbol y no a jugar. Yo tengo entendido que en tu relación con esas maquinitas que tú dices en el bar, algo te pasaba con los comecocos. O sea, el comecocos sí que tuviste relación con él. Fue de las primeras, fue de las primeras que yo recuerdo, por lo menos. Yo cuando empezaba en eso, las primeras que salieron era la del comecocos y eso era la primera que salió. Y luego ya fue sofisticándose la historia. Para mí yo era un argumentario y me quedé ahí. Pero no es que sea un problema con los comecocos o con las máquinas en general. A mí me cuesta mucho perder. Si hay algo a lo que le tenemos que rendir homenaje en Marca Gaming siendo el último programa de la temporada y siendo un programa de videojuegos es al gran hito en el mundo de los videojuegos de esta temporada. Y el gran hito ha sido el lanzamiento de la PlayStation 5. Que nos ha acompañado y ha sido... Desde el principio. Sí, y ha sido muy protagonista sin que muchas veces a lo mejor ni nos hayamos dado cuenta. Sí, y nos ha dado momentos maravillosos en el programa. Así que hoy en lo mejor de Marca Gaming nuestro homenaje a nuestra compañera de viaje la PlayStation 5. Bueno, la caja es una caja es una caja bueno, lo primero por favor no voy a estar en rápido una señora caja. Vale, pero vamos a ver lo primero características que está marcando. La resolución que podemos llegar hasta la que podemos llegar con la PlayStation 5 es hasta 8K normalmente van a ser 4K y hasta 120 FPS que ya los que nos escuchen ya saben que eso es porque la imagen fluye mucho bueno, 120 imágenes por segundo que eso es una... El mando de hecho la... El mando del que tanto se habla de la PS5 Exactamente hay que comentar hay que comentar que este mando viene con una respuesta áptica con una vibración especial viene con varios motores y cogerlo sí, lo hemos cogido ya lógicamente lo hemos tocado ya lo hemos tenido en nuestras manos y es que es una maravilla la gran estrella del lanzamiento de PS5 es el DualSense o sea, de verdad está hecho básicamente para poder experimentar lo que te da por ejemplo los gatillos nos ofrecen resistencia vamos a poder notar cómo estamos pensando un arco y cómo cuesta antes el gatillo tenía un feedback una respuesta muy de pulsar y ya ahora se nota una respuesta como... ¿Os habéis fijado que como todos los mandos esta parte rugosa para el sudor? Ah, claro para mejorar el agarre claro que sí no sé si... yo había visto un meme y no sabía si esto era verdad y lo acabo de comprobar que si tú haces una foto a esta parte y la amplías todo lo que puedas ¿sabes qué es lo que genera esta parte rugosa? son cientos cientos de símbolos de Sony el cuadrado el triángulo la X y ahora vamos con la máquina horizontal y vertical importante porque depende de cómo tengamos la habitación el salón y demás es muy importante el que sepamos que a pesar de que tiene un diseño tan modernito pero sí se puede acoplar de una manera o de la otra oye, ¿qué os parece a vosotros el diseño? a mí me gusta mucho a mí también de todas formas es que como pasa siempre si analizamos los lanzamientos espera, tú ve despacito ve despacito no te vuelvas loco creo que es un diseño francamente bonito oye, ¿y se han ido al blanco y negro? sí, tiene un punto Darth Vader más bien eso también es un poco Star Wars los soldados imperiales es verdad se han ido al blanco y negro pero a la vez es, fíjate lo más sencillo Josie mira, mira, mira el pequeño guiñapo pues es muy buena esa cremallera es buena ¿eh? no te creas ¿tú que esto lo pilotas? sí, me encanta la nieve está como de poliespan y luego lo que no entiendo es, o sea la beta de la madera de pino con el capitón este que es un como de sky mira, mira, mira es que parece la casa de Marlene Agnelli en Milán o sea, pero ¿qué es esto? bueno, ahora por favor, mira cómo es la cremallera del muñeco de trapo es maravillosa y de punto inglés oye ¿tienes un mérito? si me estás dando una idea sí, esto es punto inglés mira, mira me puedo levantar hombre, vamos a ver por favor, estás en tu casa faltaría más nuestro pequeño guiñapillo está hecho de punto inglés esto es punto inglés ¿sabes? como de espiga luego está rematado aquí con estos tres puntillos y esta cremallera yo te prometo que es buena te digo una cosa sí, hombre, por favor es un buen latón es como muy gris en toda su santa vida así como este claro entonces le damos le damos el aprobado a los que pensaron en cómo sí, pobrecito tiene una cara de bueno más mono ay, que te va a caer otro no te preocupes venga ay, cabrón por favor ya está el trampas pero qué trampas qué trampas madre mía Kiko, ahora contesta tú ¿te gusta el trampas como mote para ti? ¿el trampas? no, que no lo hago nunca ¿no sabéis cuál es el mote del Madrid? a ver, verás ¿el trampas? ¿el trampas? claro ¿pero por qué? pues, ¿por qué? ¿por qué? a mí porque me llaman el negro pero, pero joder o sea, hablando ahora, pero vamos a ver el trampas eso es un golpe bajo que además me estás entreteniendo y además pero Carlos ¿tú has roto muchos mandos o qué? muchísimos ¿pero por el FIFA o por...? no, porque sobre todo el sistema de no ¿eh? ¿otro rebote? es que es lo que me pone malo en este juego pero ¿por qué? hay que defender un poquito no, los rebotes eso ha sido rebote ¿pero qué rebote? no, he metido el pie cuando había que meterlo mira, cuando me cargo más mandos es con los rebotes o sea, cuando de repente dices la máquina no quiere que ganes porque no sé pero esto ¿estamos hablando ya de videojuegos has dicho falta? ¿todo esto? porque yo ya me he perdido ¿estamos hablando ya de videojuegos? has dicho falta pero el juego no te ha seguido Carlos no, no por eso es que ahí es donde rompo yo los mandos claro cuando yo creo que es falta y el juego cree que no Nena da Conte nuestra invitada de esta tarde May Meneses de Nena da Conte no nos está haciendo ni puñetero caso no te eches tanto para adelante porque está jugando a la Playstation 5 ¿a qué estás jugando May? no tengo ni idea pero mola un montón pero tú la has pilado por banda ¿no? la hemos liado pollito que decía aquí el Fran si vas notando como la textura es que ha sido sacarla hacer el unboxing estaba por aquí y me había dicho déjame que quiero probar eso que es la auténtica maravilla del mando de la Playstation 5 el DualSense oye que eh que hay que hacer una entrevista aquí ¿serás capaz de de atender de atender a la entrevista y de jugar a la vez? pero esta parte es la que más mola déjate a ver Hojas Secas es el single que he sacado ahora sí que es un single me he matado el chollín eh te hemos instalado la Playstation 5 aquí a otro lado te hemos puesto el Spiderman Miles Morales eso es para que te vas echando una partidita mientras tenemos esta conversación vale vamos a ver pues dale 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 ya eres capaz de hacer las dos cosas a la vez si yo ahí ves ahí no te meto nada eso puede ser complicado eso bueno le pasó a Carlos Ginte bueno echando con él un FIFA llegó un momento que dijo que me dejé de preguntar ya que voy a perder claro claro o sea bueno pues es la primera vez que te van a entrevistar mientras juegas pues sí sí de hecho ya te digo ahora mismo estoy un poco despistado porque es como espérate que estoy haciendo vale 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 no no bien bien la estás pillando la estás pillando sí señor y bueno cuéntanos cómo surgió la idea del rap vale además con una moraleja porque le has metido moraleja al rap bueno no hemos dicho el título que es tu grandeza es ser tú mismo eso es que es fundamental ese mensaje es que claro una de las cosas que me han atraído a mí del proyecto este en concreto es que se parece a mí yo soy muy mal intérprete yo soy más de escribir desde dentro desde lo que yo pienso desde lo que yo siento Joaquín Reyes bueno para ver si le has sacado partido de verdad a esa PS5 que te regalaron por haber participado hoy te vamos a someter querido Joaquín al PS5 Test PS5 Test sí puedes acabar con esa cara efectivamente primera pregunta vamos allá dinos el nombre de dos de los juegos que han acompañado al lanzamiento de Playstation 5 a ver si es verdad que la tienes o no el 2K21 claro ese es uno de ellos por ejemplo claro hombre el 2K21 buenísimo y cuál es el otro venga que ya ha acertado uno va y el otro el del hombre que trepa el hombre que trepa sí escucha el movimiento el hombre que trepa con telaraña Joaquín que esté haciendo el tonto todo el rato sí señor correcto casi sin ayuda sin apenas ayuda cero cero bueno bueno ahí bueno bueno no pasa nada estaba en calentamiento siguiente pregunta del PS5 Test ¿de qué color es la PS5? la PS5 es preciosa la puedes poner en vertical la puedes poner tumbada yo lo de tumbado no lo he conseguido es de color es un blanco roto correcto pero ha podido verlo está en racha está en racha hay que hacerte venga yo creo que esta esta es dura esta es dura cuidadito ¿tiene cable el mando DualSense? bueno no tiene cable no tiene cable el de la Play 4 tampoco tenía el mando yo lo he podido probar da mucho gustico de la sensibilidad está fenomenal está fenomenal pero para cargarlo ¿entonces tiene o no? ¿tiene o no tiene? a ver para cargarlo sí chico pero que me esté con timer respuesta correcta vamos superadísimo el PS5 Test por Joaquín cuidado y era muy difícil el Test ¿eh? quiero que se me valore hemos ido a pillar hemos ido a pillar por supuesto marca Gaming Show lo mejor de la temporada Jeff Bosquet ¿cuál es concretamente el menú Ratchet & Clank? pues sí el primer plato lo voy a decir todo en idioma humano porque sí que tuve que trasladar un poco esto a idioma del juego para darle un poco de sentido y básicamente son unos noodles que son de gambón al ajillo con salsa de soja y sésamo que bueno tienen un punto oriental que está que está bastante bastante bien está muy bueno luego el segundo plato es una hamburguesa que lleva una salsa de arándanos que es una especie de mermelada casera de arándanos que hacemos sin azúcar luego ya va cebolla caramelizada cebolla caramelizada cheddar y domate y el conjunto es bastante brutal y luego para el postre es un clásico que tenemos en Naked que son los Don Naked que son como unos donuts pero saludables y aquí lo que tenemos es un pequeño bizcocho de almendras relleno de dulces de leche saludable y luego con una cobertura almendrada que aquí lo que simulamos es restos de asteroide de alivia Anuk ha sido todo un fenómeno ha funcionado muy bien esa academia llamada Top Gamer y quiero saber que has sacado tú de esa experiencia uy es que condensarlo me cuesta mucho pero sí que yo creo que lo más importante que he sacado es la experiencia en sí es decir yo venía de haber estudiado comunicación era lo que más me gustaba hice radio en su día muchos años y demás pero estaba como un poco alejada de la comunicación me he metido tanto en lo que son los esports que ha llegado un momento que me he alejado de lo que a mí me gustaba y hacer Top Gamer's Academy fue reconectar con la parte de comunicación que echaba tanto de menos y no lo sabía ¿no? era un poco esa experiencia ¿salió como esperabas? no sabía qué esperar realmente de lo que iba a pasar no tenía ni idea el primer día estaba que me moría de nervios porque no sabía qué tenía que hacer cuándo tenía que entrar cuándo tenía que salir o sea un reality al final no tiene un guión como tal y es como pues a ver qué pasa mañana y a ver qué pasa mañana y cada día era una nueva sorpresa hoy te toca mira Ana ven corriendo que tienes que grabar no sé qué o llegaba a mi casa y tienes que pasar en directo porque ha pasado no sé qué otra historia y yo ahí con el pijama digo ¿qué me están contando esta gente? no quiero entrar en directo o sea esperarme no sabía qué esperarme salir salió para mí genial estupendo y con muchas ganas de que haya otra edición yo me voy a Arcade Planet en Dos Hermanas en Sevilla ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo que me encuentro? bueno pues es un volver al pasado donde puedes volver a jugar a las máquinas desde los años 70 hasta prácticamente nuestros días porque tenemos máquinas desde el 77 que es la más antigua que tiene mi edad con 44 años hasta una última del 2019 son máquinas musicales japonesas extrañísimas que nunca se han visto aquí en España tampoco y una cosa ¿qué juego es la del 77? tengo curiosidad bueno pues el Space Invader ¿te acuerdas del Space Invader? la mítica hombre vamos a ver cómo nos van a acordar la de Fita que se movía pantalla en blanco y negro con una tele de válvula o sea es magnífica pero hablamos de versión original 77 pero sabes tú que además en el mundo del recreatorio no 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 aquí en España hubo muchas versiones que eran genéricas la máquina se fabricaba en España y la placa venía de fuera y se la ponían a la máquina española pero no no este mueble es el mueble original americano que se fabricó en el 77 y se lanzó en el 77 original todo original ¿y cuántas máquinas recreativas hay en total ahora mismo en Arcade Planet? pues actualmente hoy hay 197 máquinas funcionando tenemos más que están en el almacén aunque no están muy malitas y hay que echarle mucho cariño y muchas ganas pero funcionando en el local que la gente pueda disfrutar de ellas 197 a día de hoy Abel Torres tiene 10 años 10 años se clasificó dejando atrás a los 800 también que querían clasificarse 800 corredores ahí le estamos disfrutando cada viernes se llama Abel Abel Torres de hecho ha entrado en el equipo profesional de eSports de Ford en el Ford Fila y sin duda tiene una entrevista hombre y con 10 años ya está en este punto ¿dónde va a llegar Abel Torres? vamos a conocerlo ¿cómo te dio siendo tan joven por correr en campeonatos de este tipo? me dijeron que era bueno y que lo iba a ser bien y me animé ¿qué se siente al pasar por encima de más de 800 corredores más mayores que tú en una competición como el Campeonato de España de Gran Turismo? mucha felicidad y que con tan solo 10 años formes parte de un equipo como eSports Ford Silla de nada menos que una marca como Ford eso eso es increíble me costó bastante bastante es claro ¿cuál es tu coche favorito para estas competiciones y cómo manejas la presión de correr todas las semanas? GT3 y GT4 y no me pongo no me pongo presión me la tomo como juego Nico Sera cuéntanos ¿en qué momento estás? ¿momento profesional? ¿te estás preparando? ¿competiciones? etcétera ¿en qué momento estás ahora mismo? pues si os digo estoy en el mejor momento estoy muy bien estoy preparando ahora mismo Campeonato de Europa y ya sabéis que estamos con el ciclo olímpico que es el objetivo más importante para todos los deportistas y para mí evidentemente oye para cerrar una pregunta yo recuerdo cuando era crío que yo tengo aquí alguna medallita también que yo gané con él yo llegué a cinturón el verde se ha traído se ha traído me hacía ilusión tengo dos una del 84 y otra del 85 pero una pregunta que yo me hago en aquella época es verdad que el judo era esa extraescolar esa práctica que hacíamos muy habitualmente ahora vemos sobre todo que los chavales las chavalas los más jovencitos claro ha cambiado esto tanto y tal que ¿se sigue practicando mucho el judo en nuestro país? o gente como tú se convierte en algo muy especial que está practicando un deporte que ya no se da tanto lo que has mencionado de edades escolares sí lo que pasa es que hay un momento donde llegan que ahí se quedan entonces no hay un por así decirlo transitable de colegios luego no hay tantas escuelas buenas por así decirlo en España o sea no hay un nivel muy alto para que la gente se pueda luego seguir haciendo a ese nivel yo creo que hay muchas en muchos colegios yo diría el 60 70 80% en todos los colegios hay judo pero hace falta seguir no solo tener hasta los 10 11 12 13 marca gaming show lo mejor de la temporada seguimos en este especial marca gaming con lo mejor del año y lo que viene ahora esto es en honor a mucha gente de los que nos seguís que os mola como Kiko y yo en los infogaming pero suena mal esto no se lo dice la audiencia sois mala gente alguno sí o sea os mola como nos damos cera realmente él y yo nos llevamos bastante bien lo que pasa es que hay que darle un poquito de salsa claro y ha sido muy divertido meternos estos hachazos así que nada va por todos los fans de la sección infogaming y como dos presentadores pues no llegan a las manos porque nos detendrían regocijaos infogaming menudo pintón tiene este juegazo Kiko sí tú también tienes un pintón sobre todo cuando montas esas fiestas de pijamas que tanto te gustan qué afán de protagonismo tiene Sonic ahora que caigo ¿no Kiko? la verdad es que sí no sé a quién me recuerda amiguete Frank a mí tampoco y se traen entre manos Microsoft y Bethesda que es un tándem que tiene previsto armar la marí morena en las próximas semanas en un evento digital donde se van a revelar sus próximos proyectos has dicho armar la marí morena Kiko esas presiones de los tiempos de la Game Boy habría que actualizarse un poco 25 años Kiko quién los pillara estarás pensando no me deprimas más Frank que bastante tengo con soportarte tú Kiko le pegaste fuerte a esta maravilla de Blizzard sí yo te pegaba fuerte pero vamos la pregunta era otra que se me va se me va no sé qué me pasa en InfoGaming se me va que estoy yo por apuntarme a un casting Kiko ¿tú crees que me cogerían? sí claro para interpretar interpretar un chasqueador de esos asquerosos que salen de las zapas pues uno de esos vamos tú vas perfecto pero oye que lo mismo lo que sí que te da tiempo es a ponerte en forma para ir a los Juegos Olímpicos que oye sería un detalle que me lo regalaras o me lo pedirás para navidades Kiko ¿tú te has dado cuenta que no hay programa que no me pidas algo Frank? ya bueno pero mi escuela ya ya bueno hacemos una cosa si quieres te doy la dirección de la tienda donde la vendan y con eso te la compras en fin pues yo con tal de perderte de vista casi que me lo pondría ya para hacer nuestro programa directamente a ver cómo se vive no me extraña si es que donde se ponga un buen juego que se quite todo lo demás hasta pasar la tarde contigo bueno eso se podría quitar en cualquier momento y el jamón ibérico que por cierto estoy siempre pensando en comer son adorables estas criaturitas no como tú Kiko ya ya bueno pues escucha si lo comparo contigo me lo llevo entre el cero y el menor cinco uy que se acaba ya la sección tú 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 pues hemos llegado al final ahora ahora sí que sí me está dando pena y todo pero no la verdad que yo también bueno excepto por la parte de que voy a librarme de ti un tiempo eso se agradece no es verdad que fíjate ahora habiendo recordado en esta hora de programa los mejores momentos uno echa la vista atrás y dices pues hemos echado muy buenos ratos como han sido muy buenos ratos hemos además demostrado que a videojuegos jugamos todos que los videojuegos unen nos han unido fíjate a ti y a mí dos perfiles que podríamos ser totalmente el día y la noche ¿no? pero que además estamos deseando el unirnos en alguna que otra partida mira que era difícil al principio bueno pero al final al final he caído he caído a los pies he caído a los pies todavía mantendremos la relación que es lo más importante yo pensaba que de ahí no salíamos sobre todo que paséis buen verano y daros las gracias a todos los que nos habéis seguido a todos los invitados que han accedido a estar con nosotros a toda la gente que ha participado en el programa a toda la gente de marca que ha hecho posible este marca gaming hasta el programa 40 y una mención muy especial a todo el equipo que ha hecho posible este programa a un equipo al que hay que aplaudirle desde aquí este no era un proyecto nada fácil el sacarlo adelante y el haber sobrevivido todos a esta primera temporada e irnos ahora de tapitas que bien ganado lo tenemos eso es para señores señoras chapo por todos vosotros bueno buen verano y hasta la próxima un beso enorme marca gaming show con Frank Blanco y Kiko Béjar